Es grave la crisis ahora de educación que se vive en el territorio nacional y en la Ciudad de México. Primero, vemos en cuanto a las escuelas públicas, una falta de atención y abandono de las escuelas en la Ciudad de México. Vemos un recorte presupuestal de más del 50% para las aulas del conocimiento. Vemos también una falta de apoyo a nivel nacional y en la Ciudad a todas las escuelas particulares para que puedan seguir impartiendo sus clases con regularidad. Gracias.